Si hay alguna pregunta, por favor. Silvia Rodríguez, Silvia Montoya, de Globovisión. Buenas tardes. Buenas tardes. Quería saber qué lectura le dan a ustedes, como oficialistas, a esta jornada que tuvo... ¿Cómo? Perdón, no te escucho. Como chavistas. No, oficialistas. No, no, no sé qué es oficialista, no te entiendo, perdóname. Bueno, quería saber qué lectura le dan a ustedes a esta actividad de la mesa de la Unidad Democrática, que según las cifras que ellos dieron, más de 7 millones de personas manifestaron su descontento con este tema de la Asamblea Nacional Constituyente. Y también se vieron imágenes de otras... de las personas que participaban en otras zonas, como Katia y El Valle. Quería saber cuál es la posición de ustedes al respecto. Lectura de la actividad... Algunos comunicadores insisten en llamarnos oficialistas. No somos chavistas, en verdad. Muy chavistas somos. Muy chavistas, ¿no? Y lo usan como un término, inclusive, despectivo. Por eso, respondo inmediatamente. Inmediatamente. Porque es como comenzar mal, ¿eh? Porque deberías decirle a la oposición oposicionista. Si no dice a nosotros, oficialista. O escuálido, ¿sí? Digo eso para ponerlo así en... en... en el mismo rasero todo. ¿Hay alguna otra pregunta? Muchísimas gracias. Nos vemos a todos. ¡Gracias!